Hoy estaría de cumpleaños mi amiga y maestra en la Escuela de Ensayo Tuanicio de Herrera, la profesora Brunilda Sierra, que de Dios goce, quien nació el 17 de agosto de 1929 y falleció el 29 de noviembre del 2013. Muchas felicidades hasta el cielo, que este día lo celebre junto a su amado esposo Eduardo Campos, que de Dios goce, familiares y amigos que le acompañan en el hogar celestial. Gracias por ver el video. ¿Ha oído esa pieza? ¿Ha oído? Es solamente una vez, se llama. Oh my God. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!